Salí con él como dos meses hasta que me enteré. O sea, creo que ahí sí ya se pasaron de irrespetuosos. Cuando pasas esas crisis, la neta, pues sí, ahí hay un acercamiento. Una noticia muy mala, muy dolorosa eso. Así es, mi amor. Vamos a cantarle. Dicen que en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Y todo indica que este es el particular caso de Alejandra Guzmán y el conocido Eric Rubín, quienes justamente hace tan solo unos días atrás se encargaron de compartir en el escenario durante lo que fue la presentación de Alejandra Guzmán en México precisamente con el tour que ella está realizando que se llama Tuya. Gira en la cual entonces la reina de corazones estuvo teniendo varios invitados especiales y decidió entonces dejar el pasado de la mala relación que mantenía con Rubín y tenerlo también como el eterno novio que ella solía presentar. Recordemos que la historia de Alejandra Guzmán con Eric Rubín fue bastante particular pues justamente él mismo estuvo afirmando que mantuvo una relación en paralelo con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio. Razón por la cual entonces entre la reina de corazones y la chica dorada se ha mantenido en el tiempo una profunda rivalidad que a pesar de haber compartido juntas en un pasado tour parece no terminar. Lo cierto del caso es que en esta oportunidad vimos como Alejandra Guzmán decidió tener invitados especiales en su gira y esto causó mucha sensación entre sus fanáticos. Sin embargo para otros que no son tan fanáticos no fue una noticia nada agradable ver como entonces tu actual esposo está coqueteando con la que fue su eterna novia en un concierto. Se trata precisamente del caso de Andrea Legarreta que le tocó obviamente como cualquier medio de comunicación hacer referencia a la última presentación de la reina de corazones en la Ciudad de México y justamente le tocó hablar de ese tema en particular en el cual entonces se vio a Alejandra Guzmán en compañía de su esposo Eric Rubín precisamente por la historia que existe entre ellos dos en el pasado. Y es que justamente cuando Alejandra Guzmán estuvo invitando a Rubín al escenario estuvo haciéndole una presentación digna de admirar. Parecía entonces que el romance estaba en el ambiente y es que ella en sus palabras estuvo diciendo Les tengo una sorpresa El amor es bello El amor es real Yo pienso que cuando es real siempre será eterno y algunas veces uno tiene que dejarlo ir. De esta manera entonces la conocida reina de corazones estuvo dejando entonces muy abierto el panorama entre este romance que ella mantuvo con el ex Timbiriche momento que definitivamente se convirtió como el más esperado de la noche. Pero para pesar de Andrea Legarreta mucho peor fue la situación cuando justamente Eric Rubín le estuvo diciendo a Alejandra Guzmán que el cariño era mutuo y que esto siempre iba a prevalecer en el tiempo. A pesar de que las cosas entre ellos en un pasado no terminaron muy bien pues justamente como te mencioné anteriormente Rubín le puso el cuerno a la Guzmán con la chica dorada lo cierto del caso es que estos malos momentos parecen quedar en el pasado pero lo que no quedó en el pasado fue el hecho de la sensación que pudo vivir Andrea Legarreta al ver como los fanáticos les encantó la idea de este particular reencuentro entre estos amantes. De hecho en el programa matutino de Televisa Andrea entonces estuvo destacando. Aparte cantaron una gran rola Dice Eric que Ale estaba súper amorosísima que es una tipaza yo no pude ir pero la realidad es que se dice que el público estaba feliz y la verdad es que dicen que el espectáculo es para no perdérselo. De esta manera muchas personas se han encargado de especular que justamente Andrea Legarreta prefirió entonces faltar al espectáculo que tener que exponerse a ver públicamente como su actual marido coqueteaba con la reina de corazones. Razón por la cual ella quiso hacerse la Shakira Bruja, ciega, sordo y muda para evitarse entonces algún tipo de inconveniente con su actual marido. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.